Música Bueno, exactamente a eso me refería Pedro, exactamente a eso Es lo que yo vengo sosteniendo hace rato Si, viste Pero lo que pasa, hace como 10 minutos no metes palabra Tomá, te van a echarle a mí No, eh, ah No, no, lo que pasa es que estaba pensando en otra cosa Tengo la cabeza en Wigelag Te pasa algo, necesitas una mano Ando medio preocupado Con mi mujer, vieron ¿Qué hizo ahora? No, no, se fue a un bar de strippers con unas amigas Bueno, che, una vez está bien, loco, se divierte ¿Cuántas veces fue el tegó? Ah, sí, sí, pero es que el problema surgió cuando volvió ¿Por qué? ¿Trajo algún souvenir? Sí Ya sé, no me dio nada, un eslepa tigrado Sí, pero con un stripper adentro, está viviendo en la piecita del fondo ¡Hable más bajo que tengo a fujir esta noche! ¿Y es grosso el chabón? Sí, claro, por eso no lo eché ¿A dónde viste un stripper que no sea grosso? No, 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 perdóname, pero está diciendo cualquier cosa Yo fui el stripper y, bueno, mira lo que soy, ¿no? ¿Vos estripper? Sí, sí, bueno ¿Sabés que me acuerdo del día que fui a dar la prueba? A ver Buenas Viene por el casting, ¿no? Ajá Bien, bájese los pantalones A ver ¿Qué le parece? Una de dos, ¿tiene pene curvo o es el primer miembro con codo que veo en mi vida? Sí, lo tengo, pero ¿tanto se nota? Imagínese lo curvo que será que pensé que traía un cinturón de cuero Bueno, bueno, pero ¿pero tengo el trabajo o no? De ninguna manera, esto es un show de strippers, no un espectáculo de Fricks Che, pero qué golpe tan duro para todo Sí, mape A ver, pero acá el tipo, ¿sabés que me abrió los ojos? ¿De verdad? Sí, sí, nunca más me compré un cinturón ¿Y entonces te quedaste sin en la uva? Más o menos, porque si bien me quedé abajo del escenario, la teoría la tenía, más o menos, ¿no? No entiendo Claro, conocía todos los movimientos ladillos de la coreografía ¿Y con eso qué hacías? Enseñaba, Rolo, enseñaba El próximo paso fue para una escuela de strippers Chicos, vamos, 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 con la clase de hoy A ver, por favor, a ver, ¿cuál es su talento? Bueno, yo me destaco por hacer muy bien el movimiento pélvico conocido como el helicóptero A ver, bájese los pantalones y demuestre, por favor Ahí empiece A ver, vaya Y, querida, vamos Muy bien, buen movimiento A qué velocidad que está tomando, a ver Ah, realmente nunca vi ¿Y qué le parece? No, vaya, mirá, después de un stripper profesional tiene que tener en todo momento noción de su dimensión ¿A qué se refiere? Y el movimiento del helicóptero puede ser muy simpático Pero con usted se vuelve peligroso ¿Le parece? Si no, miren lo que pasó anoche Cuando un stripper hizo el helicóptero y le cortó una ceja a una gorda de la fila 1 No entiendo Bien, bien Silencio, por favor, estoy intentando explicar Pasemos ahora a la lección 2 Ah, por lo que contás se los veía entusiasmados Sí, 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 es que la verdad es que los que venían ponían muchas ganas, ¿no? Gracias Che, ahora, decime una cosa, ¿no? ¿Cómo hacen para que cada vez que salen a escena estén con el muñeco, así a por el veno? Bueno, hay muchos trucos, muchos Sí, contá alguno, por favor, ¿no? Bueno, está desde la vieja con salida cremita hasta el novedoso hilo atado en la punta Y sostenido desde arriba por el iluminador, ¿no? Qué sofisticación a la que hemos llegado Sí Che, ¿y muchos alumnos, Iván? No, 30 Ah, lindo curro, ¿eh? Sí, sí, sí Pues es que duró menos de lo que hubiera querido, ¿no? ¿Por? El mes siguiente me cayó una inspección que me trajo problemas Oiga, le dije que no lo haga más, va a lastimar a alguien con eso Perdón Bueno, a ver, presten atención que voy a tocar un tema muy importante El de la depilación ¿Tan importante, eh? Fundamental, no se pueden dar con las clenchas descuidadas ¿Y entonces qué hacemos, profe? Afeítense los flecos, yo los voy a ayudar, tome Para usted una hojita afeitar, para usted otra, para usted una maquinita ¿Y a mí no me da una? No, 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 para usted reservé la bordeadora ¿Listos? No, 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 tengo como para una hora acá, ¿eh? Buenos días, ¿quién es el dueño de este lugar? Yo, vino a notarse... No, soy un inspector municipal y vengo a clausurar este lugar Eh, ¿por qué? Porque lo que hace es obsceno Pero lo hago dentro de mi local Le comento que su local tiene cuatro paredes vidriadas Que lindan con la sala rosa del jardín maternal número 3 No, 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 espere porque yo lo voy a explicar No hay nada más que hablar, este lugar queda clausurado para siempre Y así pegó el sueño, ¿terminó? La verdad, me hubiese gustado verte dando clases Sí, qué sé yo, curioso nomás No Creo que el helicóptero todavía me sale Si querés me subo a la mesa y te muestro Dale, dale, ¿te quedás ronito? No, 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 a mí me da un poco de impresión Mejor nos vemos la semana que viene Ahí va, ahí va, ahí va, bien, andate ¡Guarda la nariz! ¡Guarda la nariz! ¡Guarda la nariz! ¡Guarda la nariz! Gracias.